Gracias a todos por venir. Vamos a arrancar este segmento del show de este grupo formado para la educación denominado Tarifa Social por razones que son de dominio público. Y se lo dedicamos en especial al ingeniero Arangure. Así que ahí vamos con este tema dedicado en serio a Minja Menor que se llama Canción de Mille. Y dice más o menos así. Minja Menor No es verdad que es maravillosa, tan preciosa y tiene menos de un mes. Yo no encuentro sueños en mi memoria que se acerquen a lo que ella es. No es verdad que es una hermosura, es lo más cercano que a un ángel vi. Estoy tan contento, vos sos tan pura, que haces todo lo deseos cumplir. No puedo entender, es increíble, me siento ya casi invencible, llenas de vida el lugar donde estés. Salgo a la calle y en todo te veo, así es que me enfrenté a cualquier reto, tu luz alumbra los días sin sol. No es verdad que es maravillosa, en su caso amor y vida es igual. No me alcanza toda la mejor prosa, para describir lo que vos me das. No puedo entender, no puedo entender, es increíble, me siento ya casi invencible, estaría tan prev rhinoceros, con tu luz al этого you're me asko me ataller, meto your life en todo, v controlando, amor y humilde, llenas de vida la energía llenas de vida el lugar donde estés. Salgo a la calle y en todo te veo, hacer que me enfrente a cualquier reto, tu luz alumbra los días sin sol. Oh, oh, oh No puedo entender, es increíble Me siento ya casi invencible Llenas de vida el lugar donde estés Salgo a la calle y en todo te veo Haces que me enfrente a cualquier reto Tu luz alumbra los días sin sol Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh